El Señor de todo territorio La tierra es lo que no quieres conseguir Esto de ropa planta o criatura Vives tan guinea al mar Jesús de Dios Es que igual a ti es todo el mundo Y hablas con un gran conocedor Mas siguen las pisadas de un extraño Y mil sorpresas ayudas alrededor Y escuchar que hubiéramos todos en el corazón Con gris como un lince sonreír Con gris como un lince sonreír Y colores sería el viento descubrir Y colores sería el viento descubrir Con gris como un lince sonreír Cuando nos corredas en el bosque Vemos de sus frutos el sabor Descubre que riqueza te rodea Sin pensar un instante en su alma Con gris como un lince sonreír Y la lluvia Amigos somos todos como ven Vivimos bien felices tan unidos En un sitio fraternal En un sitio fraternal que te adores Con gris como un lince sonreír Porque el sol, la verdad es que sabrán Y nos vamos a cantar con los ojos Y nos vamos a cantar con nuestra piel Todos tenemos que cantar con las montañas Y colores del viento descubrí Si me entiendes que hay aquí Solo quiero apurar Y no colores del viento descubrí No colores del viento descubrí No colores del viento descubrí